Música Izquierda 1, 80 Derecha 4 sobre Loma, 60 Derecha 4 Y horquilla abierta izquierda Sigue a la derecha sobre Loma Música Cha 4, eso parece un fallo del motor Izquierda 6, derecha 2 para Loma Derecha 6, 80 Para derecha 6 Izquierda 4 por Loma Sigue a la derecha sobre Loma Izquierda 3 17 Derecha Derecha Izquierda 6, 40 Derecha 3 por balén Izquierda 6 sobre el otro E izquierda 4 Para el izquierdo Sigue a la derecha Izquierda 6 sigue a la derecha 80 por balén 80 Poco izquierda 4 sobre el otro E izquierda 1 Sigue a la derecha Sobre el otro E izquierda 4 No ataje 60 Derecha 4 E izquierda 3 Y derecha 4 se abre Sigue a la derecha Sigue al centro Sobre el otro Cierda Sigue al centro Sobre el otro Derecha 6 No ataje No ataje No ataje No ataje 100 por balén Sigue al centro Sobre el otro 80 Sigue a la izquierda Sobre el otro 100 por balén Sigue a la derecha Sigue al centro Sigue al centro Sobre el otro 100 por balén 100 por balén Sigue a la derecha Sobre el otro Izquierda 4 se cierra Vamos para el otro Sigue al centro 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 Ciento cincuenta, loba sesenta, derecha seis, para izquierda uno, para derecha uno, loba Ciento cincuenta, derecha seis, para derecha uno, para derecha uno, lee, receso, de derecha La esquilla abierta, izquierda larga, 60 La esquilla abierta, izquierda larga, 60 La esquilla abierta, izquierda larga, 60 Para izquierda, 1 larga Y derecha 3 Izquierda 6, y horquilla derecha 4, sobre 2 4, sigue desde 3, sobre 2 E izquierda 3, izquierda 5 larga Izquierda 5 larga Escuadra derecha Izquierda 6, 40 Hasta Vena Ve despacio a esta erupción Va zen Izquierda 5 LARGA Se cierra No ataje Para derecha 3, derecha 4 E izquierda 3, derecha 4 Tiempo, vale Sigue a la derecha sobre Lomas Izquierda, 3 Para izquierda, 3 Lomas No atajes Y derecha, 4 Sigue al centro sobre Lomas Tiempo, vale Sigue a la derecha sobre Lomas 100 por Baden 80, 80 por Baden Atención, Loma derecha, 5 80 Sigue a la izquierda sobre Loma y posible salto en Loma Baden Bache, Puente Y posterior 60 por Baden 60 por Baden Sigue a la izquierda sobre Loma Derecha, 6 No atajes No atajes No atajes Sigue a la izquierda sobre Loma 100 por Baden Sigue al centro sobre Lomas 80 Sigue a la izquierda sobre Loma 100 por Baden Sigue a la izquierda sobre Loma Bache 100 por Baden Y posible salto en Loma 130 Ojo, frena abajo Loma y sigue a la derecha sobre Loma 110 por Baden Sigue a la izquierda sobre Loma Derecha, 5 Derecha, 5 Para izquierda, 6 Largas E 10 Sobre Loma No atajes Derecha, 5 60 Izquierda, 5 Para derecha, 4 E izquierda, 3 Sobre Loma No atajes Para 5 Le acercate a los pies 80 Derecha, 5 Y derecha, 4 Es 100 Derecha, 4 Izquierda, izquierda 150 200 Sobre Loma 100 100 Loma 60 Giro cerrado Derecha, 60 No atajes Sigue a la izquierda Sobre Loma Izquierda, 5 110 Sobre Laches Sigue a la izquierda Sobre Loma Y giro cerrado Izquierda, 60 Derecha, 3 Derecha, 6 Izquierda, 5 60 Derecha, 6 Derecha, 3 Couches Izquierda, 6 Izquierda, 6 E izquierda 6, 100, derecha 4 larga, se tierra, mantener, no atajes, 80, izquierda 4, y derecha 6, e izquierda 5, 150. E izquierda 6, 200, 200 sobre la calle. E izquierda 7, 200, derecha 7, КрасASS, Washington, derecha 6, y derecha 6, y derecha 6, y derecha 6, y derecha 7, derecha 10. ¡Y izquierda 6, sobre el oga! 200, izquierda 6 sobre Loma, va de 110, sobre Bache, 6 50, izquierda, no ataque Y derecha 6, 130, izquierda 4 Y derecha 6 Porquilla abierta derecha Y derecha 5 Izquierda 5 Izquierda 4, y giro 1 Y derecha 4, poste fuera Izquierda 6 Izquierda 4, el arma 40 por la ley Derecha 6 sobre Loma, 150 Derecha 4, larga, mantener Derecha 5 Hasta meta, vamos para el izquierdo Y derecha 5 Osprey Fantástico Zip Derecha 3 por bater Por bater Y quinto a 5 Derecha 6 sobremaches Derecha 1 Derecha 6 por bater Para la derecha 5 Derecha 3 por bater Derecha 3 por bater Derecha 4 por bater E izquierda Derecha 4 por bater 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 E izquierda Derecha 4 por bater 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 Derecha 5 por bater Derecha 4 por bater Derecha 5 y izquierda 5 sube bache. Derecha 6 y izquierda 5 sube bache. Para derecha 3 sobre Loma, izquierda 5 sube bache. Derecha 3, lo ataje. Derecha 6 y izquierda 3. Derecha 2, izquierda 3. Derecha 4, para horquilla abierta, izquierda larga por Valencia. Derecha 6, para izquierda 6 por Valencia, izquierda 4 sobre Loma, no ataje. Derecha 6, para izquierda 6 por Valencia, izquierda 5 sube bache. Derecha 2, izquierda 5 sube bache. Derecha 2, izquierda 5 sube bache. Derecha 6, para horquilla abierta, izquierda 5 sube bache. Derecha 3, no ataje. Derecha 6 de Bache, Derecha 4. Derecha 4 al lado, izquierda 6. ¿Qué tal? Vamos para el cielo ¿Qué tal? Conquilla abierta derecha. Tronar hacia izquierda, para ojo izquierdo. Chaséis, izquierda a cuerpo por madera. Tronar. Tronar. Paraíso. Izquierdo y 660. Interesante. Paraíso. ¡Suscríbete al canal! 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 derecha 5 para el largo, izquierda 5 izquierda 5 izquierda 6 sobre baches derecha 3 por la derecha 6, 80 5 por la derecha sigue a la derecha sobre salto el norte ojo, frena salto el norte ya 4 por la derecha para salto el norte, 60 sobre baches derecha 5 por la derecha derecha 5 por la derecha derecha 5 por la derecha y sigue a la derecha sobre baches derecha 5 por la derecha derecha 4 por la derecha y sigue a la derecha sobre baches hasta la derecha derecha 8 por la derecha 2 por la derecha de seguida Para la derecha 3 Para la derecha 4 No se pierde, no ataque Y derecha 3 Derecha 3, 60 No ataque Izquierda 2 Sigue al centro a sobreros Sigue al izquierdo a sobreros 10 contra D Sigue al centro a sobreros Sigue al centro a sobreros Un crecidio Los dos Sigue a la derecha con el 9-80 Ojo, a la izquierda 2 ¡Derecha 3! ¡No atache! ¡Empierta 4! ¡Se abre! ¡Derecha 3! ¡Derecha 3! ¡Sigue a la derecha con el 9! ¡Derecha 4! ¡Empierta 3! ¡No atache! ¡Y derecha 4 se abre! ¡Despacio a esta energía! ¡Sigue a la derecha sobre el 9! ¡Despacio a la derecha con el 9! ¡Sigue a la derecha sobre el 10! ¡Sigue a la derecha sobre el 10! T4 Sobrero Y escuadra derecha larga Izquierda 3 a 3 por la vez se cierra 2 Loma Izquierda 5 sobre bache Izquierda 5 sobre bache Izquierda 4 Derecha 4 Izquierda 4 Izquierda 6 sobre baches Izquierda 5 dólares Izquierda 4 larga por maderes Izquierda 3 sobre bache Izquierda 5 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 Derecha 6, sobre baches, sigue a la izquierda, sobre salto, un solo, tronco fuera, ojo, la derecha 6, la 5, 2, 7, baches, para derecha 6, portades, Fuerte, izquierda, alarma. E izquierda, fourth. Para la derecha. 150. Ojo, brevas, alto, top. Para la derecha. ¡Suscríbete! 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 Para el oficial ¡Suscríbete! 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 Centro soledad, izquierda 5, derecha 5, y derecha 4, poste fuera, 60, y derecha 6. Derecha 5, no atajes, no atajes, 150, derecha 3, y derecha 5, 60, derecha 5, sigue a la derecha sobre Noma 60. Loma, 200 sobrevalles, 100, y derecha 4. Loma, 200 sobrevalles, 100, y derecha 5, y derecha 6, y derecha 6, y derecha 6, sobre Loma 80. Izquierda 5, derecha 4, se ciega sobre Loma, e izquierda 5. Hasta... ¡Vamos para Evoquias!